Hola, Cotrencito, Cotrencita, soy Cotrenso y hoy como es el título del vídeo, estamos ya en el capítulo 3 de Pokéon Esmeralda Nuzlo Y bueno, hoy es sábado, creo que lo subiré el sábado, vamos, si no puedo obviamente subirlo mañana, que es sábado, pues lo subiré el martes, vale Pero bueno, hoy sábado no tenía pensado subir ni hacer capítulo, vale, pero al final, bueno, pues obviamente creo que sí Porque obviamente quiero seguir con la serie y punto y por eso obviamente pues hago el capítulo 3 Y bueno, obviamente también porque de quién se sabe, ¿no? Cómo voy a estar yo mañana o pues a mañana Y obviamente el martes tampoco sé si voy a poder subir capítulo, porque si me encuentro peor, pues obviamente no puedo subir capítulo Tutoriales obviamente como ya habréis visto, obviamente estaban grabados todos desde hace muchísimo tiempo, que ya se van a acabar los tutoriales Voy a tener que grabar yo otra vez tutoriales, pero en el portátil este y vais a verlo con esta calidad, la verdad Pero bueno, nada, hoy vamos a hacer este capítulo, ¿vale? El capítulo 3, vamos a pasarnos el bosque petalía, ¿vale? Bueno, obviamente yo creo que se nota que estoy enfermo principalmente por la voz, porque por la cara no creo que se me note mucho, ¿no? Bueno, ya ya estaba peor, ¿vale? Tenía la cara roja de todo Y bueno, en esta ruta creo que podemos capturar a un Pokémon, ¿eh? A ver qué Pokémon me sale Pero como me salga un Pochillena, ¿vale? Le vamos a llamar y me sale otro Pochillena, por favor Pero, ¿cuántos Pochillenas vamos a tener en esta serie? Pues espero que en el bosque petalía no me salga, ¿vale? Un Worldplay, ¿vale? Porque como me salga otro Worldplay, vamos Bueno, un suscriptor me había pedido que me llamase al Pochillena, no sé con qué nombre, ¿vale? Después lo miraré Bueno, yo ya creo que se va a poder capturar este Pochillena, ¿eh? Bueno, el Justin se había capturado casi a la primera, bueno, creo que a la primera Así que este Pochillena tampoco me tiene que dar ningún problema, ¿no? Tres, y ya está, ya está capturado Tenemos ahora otro Pochillena en el equipo, ¿vale? Bueno, que voy a ir a la cocina porque allí, vamos, me he dado cuenta que pilla el internet, ¿vale? El internet, obviamente, de los datos de estos móviles, vamos Así que voy a ir a ver Ya lo he mirado y me lo pidió Ghost, que me lo pidió también en el Speedrun de Pokémon Esmeralda Que hicimos en el 25 aniversario de Pokémon Vamos a llamarle Firulais, que no sé por qué En Latinoamérica creo que principalmente le llaman a los perros Firulais, ¿no? De broma Obviamente muchos sois de Latinoamérica, así que me lo podéis explicar Madre mía, aquí tenemos a Firulais Y bueno, también de paso que me había pedido en el capítulo 2, creo que era, en el capítulo 1 Bueno, me pidió experimentos chidos que le mandasen salud a Kiko, obviamente, un saludo, ¿no? Y bueno, vamos a coger estas vallas Que literalmente cuando ya lleve, yo qué sé cuánto de grabación, 10 minutos por ahí Creo que voy a parar ya el vídeo O 10 minutos, ya sabéis que yo después me pongo a editarlo Y es que se queda el gameplay este en 5 minutos Bueno, obviamente es porque suelo recortar mucho y vamos, y más las partes innecesarias Muchas veces me las recorto porque es que sé obviamente que hay personas que se ven los gameplay entero Yo, por ejemplo, sí, el que me lo veo totalmente entero, me lo veo como 4 veces Obviamente, vosotros, pues, no tenéis necesidad de veros los 4 veces Yo, obviamente, porque lo tengo, obviamente, editado Y bueno, al fin y al cabo, también es porque me gusta ver mis vídeos, obviamente Porque me gustan mis gameplays, obviamente O si no, no estaría haciendo esto, tampoco Pero bueno, madre mía, ya salió aquí un taillo, ¿eh? Que tenemos a Joysteen, espero que no muera Golpe crítico, por favor, y mata a Joysteen Por favor, madre mía Dios, que Finulais tiene encima un objeto Bueno, para al menos hacer yo no Finulais En el sentido de que tenemos al menos otro pochiera Ahora saco a Cotriso y vamos Destructor, espero que no hagan Bueno, no le hace nada, obviamente Destructor, ya está, ya está el taillo, ya está el taillo, ya está muerto Que no va a cuantos problemas nos ha dado Madre mía, bueno ¿Te peleamos con esta mujer? Yo creo que, eh, no, ¿no? ¿O no? No ha querido pelear con nosotros, pues nosotros tampoco queremos pelear con ella Vamos a coger un objeto que hay por aquí Que no me acuerdo que era Creo que era un Eter o algo así Y aquí, recordad Que tenemos que capturar a un Pokémon, ¿vale? Poción, madre mía Que es verdad que tendríamos Manda en primer Pokémon de ruta Espero que sea un Slakoth Y es un Zilcon Bueno, Beautify, obviamente, es un Pokémon muy bueno Yo lo he tenido, vale, y lo he usado Y es súper bueno el Pokémon Pero... Madre mía, subir a este Pokémon de niveles Que literalmente ya tenemos encima de Schamber Bueno, al menos tenemos un Silco, obviamente Porque el de Schamber, ya os digo yo Que va a evolucionar a Dustox Vamos al placaje Y hace este Flortaleza Bueno, espero que se capture, eh Espero que se capture este Zilcon Porque... Obviamente eso ya es otra Bueno, vamos a sacar a Contrezzo A ver qué le hace Bueno, Contrezzo voy a hacerle absorber Y este Zilcon No debería de estar muerto, ¿vale? Debería de estar capturado Que, bueno, no es muy eficaz, obviamente Porque absorber este tipo planta Y obviamente este tipo de bicho El Zilcon Así que vamos a afectar Y no debería de afectar Y bueno, Destructor Que este ya ha hecho El Panta Flortaleza Y obviamente Solo le deja el amarillo Ahora sí que sí Que le voy a lanzar Una Pokéball, ¿vale? Y Zilcon Debería de estar capturado, ¿vale? Una, dos, tres Y... ¡No! Madre mía Ahora lanzamos la última Pokéball Que tenga en mi mochila Porque si no Obviamente No se va a capturar Vamos ¡No, tío! Se ha escapado Ya no tenemos a un Zilcon En nuestro equipo Vamos, seguimos Igual, literalmente Vamos Lo Destructor Y vamos Este Zilcon Va a morir en 10.000 años Voy a darle rápido Y voy a ponerlo ya Cuando este esté en rojo Y se vaya a morir Porque obviamente Ya sabéis que Zilcon No tiene más ataques Además de Fortaleza Bueno, Zilcon Obviamente que te sale salvaje Y tú no consigues A partir de un Warplay Y si tiene buenos ataques Bueno, Zilcon Ya está derrotadísimo Y Dolceambler Sube a nivel 4 Que a nivel 7 Evoluciona, ¿vale? Y Cotterzo Sube a nivel 10 A nivel 16 Con tres evoluciones Yo creo que ya aquí Yo creo que ya aquí Voy a acabar el gameplay, ¿vale? El capítulo 3 Que al final No me he podido pasar El bosque de Metalia Pero bueno Obviamente en el siguiente capítulo Al fin y al cabo Bueno, lo bueno de todo esto No es que he podido grabar Algo al menos, ¿no? Bueno, que al menos Mirad Que emocionante ha sido este capítulo ¿No? En donde se ha vuelto Incluso un Pokémon Y no hemos capturado A un Pokémon Que más allá El bosque de Metalia Pero bueno Nada, mirad Y aquí me despido Espero que te haya gustado Este capítulo de hoy También, obviamente, ¿sí? Y nada, chicos Recuerda suscribirte Si no lo estás Y dejar tu me gusta Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto Hasta pronto ¡Suscríbete